Quizá te sorprenda lo que voy a decirte, amado intercesor, pero sin generosidad no hay santidad. Porque la esencia del Evangelio es darse el uno al otro, darse a la obra de Dios. La esencia del Evangelio es Jesús dando su vida en la cruz por nosotros. De manera que no se puede ser santo y egoísta, santo y egocéntrico, santo y aislado. Siempre la santidad es en un contexto de los hermanos y hermanas. Por eso fíjate cuántos versículos de la Biblia, cuando hablan de santidad, hablan de unos a otros. Amarse unos a otros, ayudarse, perdonarse, servirse, lavarse los pies los unos de los otros. Esa es la verdadera santidad. Te animo a vivir una santidad de generosidad. Una vida que da, una vida que rinde, una vida que piensa no cuánto puedo ganar, sino cuánto puedo dar. Dios te bendiga.